De acuerdo con lo que dice José María y sobre todo también remarcar justamente eso, no solamente el apoyo del ICA y que además el cine es una ventana a una cultura, a un país y que exporta esa cultura, sino también que tiene una excepción cultural dada por Bruselas y por eso también ha tenido unos apoyos y también que ha generado un tejido industrial muy importante. Entonces, como es muy riesgoso en este momento, tirarlo todo por la borda y pensar que como hay crisis tenemos que desmantelarlo todo, como decía el Saplín, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, es decir, una cosa es la crisis y otra cosa es cómo tenemos que afrontar esa crisis, cómo tenemos, es verdad, que todos replantearnos la forma en que hemos estado produciendo o que se está produciendo, las ayudas que se puedan tener o la forma de producir, pero el tejido industrial que se ha generado y con mucho éxito porque las películas españolas han logrado en los últimos 10 años realmente viajar y ser emblemáticas y obtener muchos premios, etc. y la audiencia de público de festivales y lo que decía que me parece fundamental es el apoyo de la televisión pública y en este caso televisión española que realmente ha sido un gran baluarte para el cine español y para su desarrollo y para su crecimiento y entonces está en este momento como muy a la deriva desde no tener presidente hasta tener ataques continuos todos los días en la prensa y me parece que, como muy bien decía José María, tenemos que estar todos en el mismo barco y también los medios desde su responsabilidad y su parte apoyar a que se genere entre todos una salida a esta situación. Gracias.